¡Suscríbete al canal! Es ultra bonita la putidopsación Ya está Te has quedado muerta, ¿eh? Te has quedado muerta Dos películas de 10 horas No, no, no Es que es lo que está diciendo Se van a saltar, se van a saltar luego El partido de Narizaki fue media temporada Y media temporada No es una peli Que vale mucho más que una peli Sí, sí Vamos a ver, es que no, no da Y tienes que animar Nekoma Kamomedai Y el arco final O sea Me están faltando cosas Por aquí dice Recordemos que el protagonista del anime es Hinata Shoujo Si piensas eso es posiblemente que no has entendido Haikyuu Con todo el cariño del mundo Pero Haikyuu es una historia coral Completamente Hinata no sería el personajeazo que es Si no tuviera un montón de secundarios Haciéndole evolucionar, ¿eh? Recordemos Hay un montón de personajes en Haikyuu Que valen muchísimo la pena Y que deberían tener su hueco Además de Hinata El tema es que sí Yo creo que la primera película será Nekoma y Kamomedai Ultra Rushed Y Post Timeskip Es que el Timeskip tiene que estar muy bien Acabo de llegar He llegado a un funeral Es que ha sido un poco bajón Juancho, bien He llegado a un funeral Sí Es que he sido Éxtasis Y luego Bajora total A ver Es un proyecto Para que nos aclaremos Han anunciado un proyecto final Que se llama Haikyuu Final Que son dos películas Y pone que va a haber Un evento En agosto del año que viene Tempo y peli estaban bien Sí Ojalá Pero no Es que hubiese sido lo ideal Ya digo Pone Se llevará a cabo un evento de lanzamiento De la película En agosto de 2023 O sea Podemos esperar que eso Signifique que la película es En agosto de 2023 O no Porque evento de lanzamiento Yo espero que signifique Hinata en Brasil No lo van a cortar Además porque hay imágenes De Hinata en Brasil Que aparecen en el trailer Lo que seguramente se cargan Es lo de Bokuto 100% Si algo se cargan Yo creo que tirarán por ahí O eso O lo rushean Muy fuerte Claro Quitarán Bokuto Quitarán Lo que he dicho De la escena que me gustaba De los hermanos Miya Y Qita Eso lo quitarán también Otra cosa que me ha salido Alejo El flashback de Kageyama Joder Eso no lo pueden cortar No creo que lo quiten Me pegó un tiro Pero a lo mejor Lo que hacen Es hacerlo más cortito Puede ser Lo que sí A ver También hay que recordar Que los partidos Son especialmente largos En el manga Pero en verdad Son bastante cortos El partido más largo Es el del Shiratorizawa Como tal El del Nekoma No es tan largo Parece más largo O al menos a mí Se me hizo más largo El del Nekoma Es largo de cojones Pero no tanto como el del Shiratorizawa El primer set Del Nekoma Es larguísimo Luego el segundo Es cortito Y luego El tercero Una cosa normal Yo me acuerdo Que el primero Por lo menos a mí El primero se me hizo larguísimo En plan De no acaba nunca También una apuesta Posiblemente sería Cortar El partido del Nekoma Que la verdad Es que es un poco Pesado Al final Del Nekoma Recortamos Las partes casi Del final Del partido Pero al principio Sí que le cuesta Pillar mucha carrerilla Hacen cinco sets Pero no dura Tantos capítulos Como el del Shiratorizawa Ya Eso es verdad Joder Siendo películas Marina Aquí Me quiero matar No sé No sé No sé No sé A ver Vamos a ver Hombre También También habría que esperar Que al ser proyectos De película Haya un presupuesto Y un No, eso sí Esfuerzo Extra Para Para traer Ahí no decimos nada Pero Es que te queda frío Joder Ya está todo el mundo Como feliz Pero Sí Blanc Contento Pero no tanto Todo el mundo